Está bien pesada esta. Y esta pequeñita. Pone ahí la luz. Vamos a ver. ¿Me pongo la mano? Pone la mano ahí para que vende. Sí, vende, la voy a poner. Mira nomás, qué bruta, qué va. Voy a traer la otra. A ver, tráete la otra para poner las puntas aquí, por favor. Y tú, aguas porque está más grande que tú la tortuga. Ya pelos en la boca. ¡Chingado! Te caen las manos viendo. Aquí está la vista de tu pato. Esa es la caleta que no está bien grandota. Si te fijas, se ve hasta chiquita esta. Entonces la grandota es la que nosotros conseguimos. Sí. Y hay otra que no se unían. ¿Y de qué tamaño estaba cuando te la dimos, Andrés? ¿Sabe? Chiquitita, ¿no? Así como esa. ¡No! ¿Era un tortugón? No, eran las cosas así. Sí, una, es más, tenía una canastita blanca esta. No, no, yo no me acuerdo que haya estado grande. Sí, güey, sí estaba muy grande. No, yo creo que quieres estar la otra. ¿Y cómo se llama, Sandra? ¿Tiene el nombre? No, va. Como yo les digo, la grande y la chiquita. ¿Qué onda, bata? Morra. ¿Qué animalón? Qué bruta. Es que es macho, es peñonero, es macho. Ahí está mi madre. Ahí está otra. Sí, está más bueno. No, la más grande de las mías está más chiquita que esta. Es que es la pequeña. Sí. Pero bueno, que vine a verlas y no hay duda, Díaz. Mirad. A ver, chabrón. Oye, han de haber dicho, ah, si nos sacaron, nos van a dar comida. Sí, se aceleraron. Oye, Sandra, ¿y todavía no se te duerme? Mira, este ya se le está haciendo con cabo aquí. Este es macho. Ah, es macho. Está bien, está para acá. Sí, ya se. Hijas de su madre. Oye, puras gandallas, tienes tú, Sandra. Allá te quieren, no aquí. Pesan más que los pinches perros. Pues sí. Las tortugas de la Sandra. No, a estas ya le salen muchos taquitos, Sandra. Ay, hijo de Dios. Pecos de caguama. Y esta está discapacitada. ¿Por qué? Porque así se la encontraron. Se la llevaron a la escuela. Ajá. Más que se la encontró, ¿eh? Lo llevé para que lo vieran. Y le da masajes en las piernitas, y no comía, y ahora ya come, ya se ve más bien. Y esa no se muere nada. ¿Y cuánto tiempo tiene con ustedes? Ya tiene desde... Yo creo que desde marzo, abril, más o menos. Oye, como que la aplastaron. No sé, así se la encontraron. ¿En dónde se la encontraron? Un señor, se la encontró a la directora de la escuela, le gustó mucho. Ajá. Y tiene una grandota preciosa, y después, es la mascota de la escuela. Ay, no, no se hace nada. Y ya... Se supone que... ¿Y dónde la tienes, a esta? En un terrario. Ah, ok. Sí, la, la, la. No, señorita. No, Sandra, a lo mejor la anda reconociendo nada más. Oye, ¿y esta no se mueve, Sandra? Sí, mucho. Oye, ¿las patas nunca las mete? Eh, no, siempre las tiene estiraditas. Y Mario le hace... Le hace movimientos. Ahí viene. ¿La chingada usted? Ey, ey, para allá. Si las mueve, ¿te fijas? Vete por el chón. Y luego verás, qué inicia. Pero no le va a hacer nada. No le hace nada, pero no confío en... ¿En quién no confío? Sí. No sé por qué. Es macho. Eh, mira, le pego una mordida. Aguas, aguas, aguas. Vete para allá. Y luego verás qué cerca. Está como que es de otra clase, se ve de otro color, ¿no? Es el Mario que es como esa. Esa es de Texas. ¿El camarazo también está aplastado? Son distintas. Sí, la tiene mala. Esta tiene el dibujo de otra forma. Órale. Esa se llama Marte. Quita los pelos de la boca. Creían que era macho. Y no, el macho es eso. Y la bebé que tengo ahí en el baño. ¿Qué quieres? Y ese animalón. Hola, hola, caras. Chali, no te estoy hablando. Una cosita. ¿Y los perros creen que le está haciendo cariños a ella? Sí, por supuesto. Mira, ahí se va a mover. Ah, mira, ahí se está moviendo. No, sí se mueve ahí en la casa. Camina mucho adentro. A mí me da la impresión de que le tiró una mordida ahorita. A lo mejor no me la anda oliendo, pues, pero... La otra se saca, mira. Sí, la muerde, mira. Sí, la muerde. Sí, le dio una mordida. Oiga, no. Mira, hasta metió la patita esta que no puede meterla. No, por eso el Mario la tiene ya lejos de esta. Sí, no, la tiene que la separar. Como está el fermi, te dice, Mario, es que la naturaleza lo mide. No sobreviven, entonces. Cuidado, chata, lejitos. No, no, señor. A lo mejor el instinto les dice, no, esta hay que matarla para que no sufra. No, 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 yo no. Oye, a lo mejor el instinto la quiere ayudar a que se muerde. Sí. Tú ya no sirves. Si ya no sirves, te voy a ayudar. Ahí está. Así se va a distraer. O canibalean. Ey, ey. Mira, mira, morra. Mira, ten. Ten gorda. Tú también. Mira, qué tiempo. Oh, qué tiempo, qué edad. Cómale, anda. Dale. Ay, qué bocotado. Ay, no me hagas sin sandía. Qué tremenda vocación. Mira. Qué bruta, qué buena. Qué bruta, qué buena. Fíjate que la niña no come en sandía. Uy, esta se come hasta la cáscara. Yo alguna vez les di y no creas que le hacen... ¿En serio no? ¿Esta? ¿Qué le puse? Aquella. ¿Cuánto? Uy, cabrón. Yo tengo que ir, no sé qué contaste. ¿Esta también anda comiendo aquí? Sí. Mira que ya hayas sacado el chile. ¿Ave, Kat? Pues sí. Imagínate, necesita una sandía entera. ¡Ave, Kat! Asomate. ¡Ave, Kat! Quítate, no es para ti. Se ve. Se está boleando. Sí. No, uy, tenemos que vigilar porque ella se las quita. ¿Quién? La rosa. Ah. ¿A poco ella también? La lechuga. Pero ella se la come también. ¿Qué onda, Mario? Hola. Están viendo otros tortugos. ¿Qué tal? Les voy a cobrar un ratito. Ok. Me va a cobrar. No, y ahora sigue la caspa.